Lo más probable es que Google sea tu buscador favorito, como lo es para la mayor parte del mundo, pero ¿lo seguirá haciendo después de que veas cómo funciona SearchGPT? Para demostrar el potencial que está desarrollando SearchGPT, voy a hacer una comparación con Perplexity, otra herramienta de inteligencia artificial para buscar en internet, que también reseñé en este canal hace algún tiempo y que también está bastante buena, y voy a hacer la comparación también con Gemini. Vamos a comparar las tres herramientas para que veamos qué es lo que está distinguiendo a SearchGPT. También cabe aclarar que al menos hasta la fecha, esto seguramente va a cambiar muy pronto, pero como se está recién lanzando SearchGPT, las personas que tienen acceso son quienes pagamos alguna cuenta Plus o Teams de SearchGPT o quienes aplicaron especialmente para pedir acceso al demo. Eso es lo que se está liberando al día de hoy, pero como es común con OpenAI, no sería para nada raro, de hecho es lo esperable, que en las próximas semanas se liberen algunos usos diarios gratuitos, también para las cuentas gratuitas. Así que ya sea o no tu caso, ya sea que lo tengas o no habilitado todavía, muy pronto lo más seguro es que vas a poder hacer exactamente lo mismo que te voy a mostrar yo ahora. ¿Y cómo funciona esto? Muy sencillo, tú te diriges a tu ChatGPT de siempre, y la única diferencia ahora o cuando se te habilite la opción de SearchGPT es que aquí donde se ingresan los prompts aparece un planetita, ¿cierto? Este mundito que aquí si me pongo yo encima me va a decir buscar en internet y si yo hago clic acá se pone azul y ya no necesito decirle a ChatGPT que vaya a buscar a internet alguna información. Porque recordemos que ChatGPT efectivamente ya estaba ingresando a internet, ya lo podías mandar a internet a buscar información, eso no es lo novedoso de SearchGPT, la gracia de SearchGPT es la eficiencia con la que está buscando y recolectando desde distintos sitios y la rapidez también, entonces eso es lo que vamos a poner a prueba ahora y además lo vamos a hacer con una comparación. Bueno, ¿cuál es el prompt? Es el siguiente. Haz una tabla con los actuales punteros de las 5 ligas de fútbol más importantes de Europa, indicando cuántos puntos llevan en total cada uno, cuántos puntos de ventaja tienen sobre su más cercano perseguidor, y cuántos partidos faltan para que termine la liga. Chequea bien los datos, no te quedes con la primera o segunda fuente que encuentres, busca al menos 3 para asegurarte. Esta frase final te lo aseguro que es clave. Siempre que vayas a usar ChatGPT vamos a ver también cómo reacciona Perplexity y Gemini a este prompt, pero en ChatGPT es clave esta última indicación. Te va a dar de inmediato mejores resultados que si no se la pones, te lo aseguro. Así que ese es un tip demasiado importante al momento de usar esta herramienta. Y aquí lo vamos a hacer correr, como dije, en tiempo real. Envió el prompt, dice que está buscando en internet. Y vamos a ver ahora la calidad de la información, pero claramente la generó en un tiempo récord. ¿Cierto? Impresionante. Y yo aquí tengo abierta toda la información oficial de las tablas de las 5 ligas más importantes de Europa, para que la comparemos de inmediato. Antes de hacer la comparación, sí, veamos también qué es lo que nos da Perplexity. Y recordemos que Perplexity tiene un modo de búsqueda normal, podríamos decir. Y aquí se le puede activar la búsqueda PRO. Actualmente te está dando 5 búsquedas PRO gratis diariamente. Bastante bueno. Vamos a hacerlo con la búsqueda PRO. A ver cuánto se demora. Vemos que está aquí buscando la información. Claramente no es tan automático como ChatGPT. Bastante más lento comparativamente hablando. Igual estamos hablando de segundos. Y ya tenemos una respuesta. Vamos a comparar de inmediato cómo le fue a estas dos primeras herramientas. Y por último le ingresamos exactamente el mismo prompt a Gemini. Vemos que sí, de inmediato nos da también una respuesta. Pero yo no veo tabla ni nada. Ya, partamos por aquí porque la verdad es que esto me lo estaba esperando. Lamentablemente Gemini, aunque está normalmente optimizado para acceder a internet a través de Google, digamos, como la compañía madre, muchas veces me sale con esto. Cuando le pido que me haga una tabla o que me busque información, en vez de hacerme la tabla o darme la información, me dice cosas genéricas como lo que me está diciendo aquí. Para ofrecerte la información más actualizada y precisa sobre los punteros de las 5 grandes ligas europeas, te recomiendo consultar las siguientes fuentes confiables y especializadas. No es lo que yo te estoy pidiendo, ni siquiera me puso los links. Cómo encontrar la información, accede a los sitios web, de nuevo me los está solamente mencionando. Ah, mira, aquí me terminó haciendo la tabla, pero lamentablemente aquí de inmediato podemos ver que esto está todo fallado. No sé realmente, ah no, aquí dice ejemplo de la información que puedes encontrar. Claro, por eso está todo fallado, porque en verdad las ligas en Europa están empezando. Imposible que los equipos tuvieran tantos puntos, pero claro, como me dice aquí, este es un ejemplo de lo que podría encontrar. Ya, me parece aquí ejercicio totalmente fallido para Gemini. Veamos lo que nos dio Perplexity. Perplexity sí nos dio la tabla que le estábamos pidiendo. Recordemos, esta herramienta es bastante buena. Pero vamos a ver cómo están los datos. Dice que el Liverpool tiene 42 puntos. Dos puntos de ventaja sobre el segundo y 20 partidos restantes. Vamos a ver la información de la Premier League. No, de hecho el puntero es el Manchester City actualmente. O sea, ya de entrada estamos mal en la Premier League. La Liga dice que el puntero es el Barcelona con 24 puntos. Vamos a ver la tabla de la Liga. Tampoco. Es el Barcelona, pero con 30 puntos, dice aquí la temporada 2024-2025. Entonces, yo creo que ya no hace falta seguir revisando las demás. Con dos fallas de ese nivel me parece malo el desempeño que está teniendo Perplexity en este ejercicio. Y esto, sí, puede ser variable, puede que algunas veces sí le achunte, pero yo ya lo estaba probando harto. Y sí, me esperaba algo así, lamentablemente. Veamos entonces ahora con Chuck GPT. En Search GPT, digamos. Y además, recordemos, este lo hizo como en 4 segundos. ¿Cuál es el puntero de la Premier League? Manchester City con 23 puntos totales, uno de ventaja y quedan 29 por jugar. Revisemos lo que habíamos visto en la Premier League. Sí, efectivamente, va primero el Manchester City. Dice aquí que tiene 23 puntos. 23 puntos, sí. Uno de ventaja sobre el segundo. Uno de ventaja sobre el segundo que el Liverpool que tiene 22. Súper bien. Luego dice que en la Liga, en España, va puntero el Barcelona con 30 puntos. Revisemos de nuevo lo de la Liga. Sí, ya lo habíamos visto. Exactamente, 30 puntos. Luego, me dice que el Napoli es puntero en Italia con 25 puntos. Veamos la tabla oficial de la Liga. El Napoli, sí, puntero con 25 puntos. Y está 4 puntos arriba del Inter. ¿Y qué dice acá? 4 puntos arriba del segundo. O sea, muy, muy bien. La Bundesliga ahora. Primero el Bayern Munich, así como siempre. Dice que lleva 20 puntos y 3 de ventaja sobre el segundo. Me voy a la tabla oficial de la Bundesliga. La Liga, efectivamente, tiene 20 puntos. Pero aquí parece que hubo un error. Porque aquí debió haber mencionado que está igualado con el Leipzig. Entonces, lamentablemente, aquí tiene una falla. Venía súper, súper bien. Pero me parece menor dentro de todo. Recordemos que esto está recién lanzándose el demo. Y ya acaba de superar tranquilamente a Gemini y Perplexity. Sobre todo Gemini. Y, por último, la Ligue 1, sí, la Ligue 1, no sé, de Francia. Paris Saint-Germain, puntero con 23 puntos. Veamos qué nos dice lo de la primera división francesa. Puntero con 23 puntos. Tiene 3 puntos más que el Mónaco. Aquí le dio solamente 2 puntos. O sea, aquí también cometió un error. Está bien. Puede cometer ciertos errores a pesar de que yo le pedí que chequeara bien. Pero, como un primer ejercicio comparativo, hecho así, todo esto en tiempo real sin cortes, me parece evidente que sin ser perfecto todavía, ya de entrada le está sacando ventaja. Tanto a Perplexity, que lleva harto tiempo desarrollando su herramienta de búsqueda con inteligencia artificial, como a Gemini, que realmente su resultado fue en pauperrino. Si llegaste hasta aquí, te recuerdo que sigo haciendo capacitaciones online sincrónicas particulares para cualquier país del mundo, para todos aquellos que quieran dominar ChatGPT, Cloud, Copilot o algún otro modelo de inteligencia artificial. La información al respecto la puedes encontrar en mi sitio web y también puedes contactarme a través de mi cuenta de Instagram. Los links están abajo en la descripción de este video. Usa la inteligencia.